A continuación le presentamos un avance de las noticias más importantes que usted leerá en nuestra edición impresa. Cuando regresaba con la familia que previamente le solicitó ayuda para ser trasladada a un campamento agrícola, un conductor terminó perdiendo la vida al salirse del camino y volcarse con su vehículo, dentro del cual quedó prensado. Tras un recorrido de vigilancia en las calles Mexicali y Uruapan de la colonia Lomas de San Ramón, fueron incautadas un total de 800 plantas de marihuana debido a la rápida intervención de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. En información local, un incendio incidental en un pequeño pastizal localizado en un predio ubicado en la parte posterior del Museo Goldbound obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos de Ensenada. A partir de la noche del viernes iniciaron los operativos para impedir el consumo de alcohol en la zona de Playa Hermosa, informó el nuevo director de Seguridad Pública Municipal, Enrique Villarreal Montemayor. Se aplicarán dos millones de pesos para construir banquetas en la parte alta de Maneadero con fondos del Programa de Recuperación de Espacios Públicos, anunció el Gobierno Municipal. En los deportes, Bucaneras del Cebatis 41 se proclamaron campeonas del torneo de flag fútbol femenil de forma invicta al vencer 6 a 0 a Dragoncitas en la unidad deportiva Juan Rodríguez Sullivan. La directiva de Toros de Tijuana invitó a Juan Manuel Juanito Corona a hacer el primer lanzamiento en el inicio de la serie de fin de semana entre los Bureles y Pericos de Puebla, correspondiente a la temporada 2014 de la Liga Mexicana de Béisbol. Este fue el avance informativo de El Vigía, el periódico líder de Ensenada, periodismo con la gente.